El Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Yucatán, Emilio Carlos Berlí Belauzarán, quien la presentó al cumplir 75 años de edad, y en su lugar nombró a Monseñor Gustavo Rodríguez Vega, quien tomará posesión el 28 de julio. El prelado es obispo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Berlí Belauzarán expresó su gratitud al pueblo cristiano de Yucatán y pidió seguir viviendo unidos a Cristo. Mi inmensa gratitud a Dios Nuestro Señor y a la Santísima Virgen María por tantas gracias y bendiciones. Mi gratitud a cada uno de los sacerdotes, siempre disponibles a colaborar en la construcción del Reino de Dios en Yucatán, a toda la vida consagrada que no dejó de invitarnos a seguir siempre fieles a Jesucristo. Gracias a Dios y a todos los fieles comprometidos en la actividad apostólica de nuestra Iglesia. La Congregación para los Obispos de la Santa Sede nombró administrador apostólico a Monseñor Emilio Carlos, quien seguirá desempeñando sus funciones hasta que Rodríguez Vega tome posesión. En 20 años de servicio episcopal, Berlí Belauzarán tuvo logros significativos. La ordenación de 104 sacerdotes, 39 institutos religiosos de varones y mujeres, 205 obras sociales, 1,882 directivas con 12,666 catequistas barroquiales que atienden a 83,785 niños y niñas, entre otros. Dijo que permanecerá en Yucatán y que el Papa Juan Pablo II marcó una etapa de su vida religiosa. Me nombró el Santo Padre Juan Pablo II para Tijuana en el 83 y me nombró Juan Pablo II para Yucatán en el 95. Con decirles que mi familia me había regalado este anillo, que es el escudo del Papa Juan Pablo II. Y siempre lo he usado, porque resultó que los dos grandes cambios de mi vida se llevaron a cabo bajo el gobierno de la presencia de Juan Pablo II. Berlí Belauzarán cierra un ciclo de servicio episcopal que inició el 29 de abril de 1995 al relevar a don Manuel Castro Ruiz. Con imágenes de Enrique Briseña, información de Iber Millán, Noticias Diario. Con imágenes de Enrique Briseña.